Gracias, a esta hora del día continúan paralizados los buses de la ruta Carrizal-Sosa y los trabajadores, específicamente los cobradores, continúan exigiendo se quiten estas barras que los están dejando sin empleo, ¿ustedes? Claro que sí, es que el problema está que son más de 70 buses que hay y aparte de que hay buses brujos, son 70 buses que hay cobradores, hay choferes que se están quedando sin trabajo. Póngale que hay cobradores que viven con 500 lempiras diarios ese es el sueldo de ellos, 500, póngale, que gastan en comida, en leche, en pañales, en cuarto un cuarto mensualmente le cuesta 2.500, póngale cuánto es el sueldo del cobrador entonces, quieren venir a poner las barras y darle al sueldo a un chofer de 300 lempiras sin contar que haya faltantes, si hay faltantes son menos sueldo para el chofer cuando el chofer está desde las 3 de la mañana con el cobrador con el cobrador durmiendo en el asiento de atrás desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la noche está aquí trabajando porque a esta hora, usted puede ver el tremendo sol que hay a esta hora y a esta hora se está lavando el carro, se está peleando en las calles con los demás carros se está peleando con los policías, se está peleando con los ladrones para que no asalten y cosas así, para que usted suba de pasajero a una persona ahí, tiene que rogarlo enamorarla enamorarla, y a veces hay pasajeros que le responden bien tajantemente usted cree que es justo que le quieran venir a quitar el trabajo a uno de los cobradores cuando aquí hay cobradores que tienen bebés recién nacidos una lata de leche es el sueldo de dos días de un cobrador póngale la comida que gasta quincenal póngale la mensualidad del cuarto que paga póngale lo que gasta en su propia ropa, zapato porque no todo un zapato le va a durar dos años entonces, en este rubro están dejando sin trabajo al cobrador están dejando sin trabajo a los que venden chocolate, agua en las calles y están queriendo dejar sin trabajo a los que lavan y limpian los carros ¿qué es la solución que nos dan? ninguna entonces ustedes van a estar manteniendo esta protesta y paralizadas sus unidades hasta que les den una respuesta si, hasta que les den una respuesta hasta que les den una respuesta vamos a arreglar esto mientras que los dueños no digan nada hasta que los dueños digan vaya, vamos a quitar las barras, vamos a volver a la normalidad entonces ahí nosotros vamos a decir vaya, ok, porque a veces nosotros nosotros tenemos hijos, como dice mi compañero nosotros tenemos hijos, nosotros tenemos, nosotros pagamos alquilés yo madrugo, yo madrugo a las tres y media de la mañana para acá, vengo a agarrar el turno acá y terminamos hasta las siete de la noche, nueve de la noche llegamos a la casa entonces a veces los dueños, ¿qué es lo que buscan los dueños? que los sueldos que nosotros los quedaban ellos quieren que los den a ellos ah, y entonces los dueños nos miran eso entonces nosotros lo que queremos es apoyo que los ayuden pues, que nosotros queremos trabajo nosotros queremos pues, que tener el mismo trabajo que teníamos siempre porque nosotros no queremos ir a la calle, ir a robar entonces que se les regresen sus trabajos, ¿verdad? sí, que nos regresen sus trabajos, la verdad porque lo necesitamos pues todos los tramos todos los días, las puchas todos los días humildemente pues, y nos quieren sacar así por así pues la verdad no ¿cuántos cobradores son más o menos en esta ruta? dígame ¿más o menos en esta? 70 cobradores sí gracias, bueno, alrededor de 70 cobradores exigen entonces que se quiten estas barras y que se les regrese y asegure el trabajo que han tenido y con el que se sustentan a diario ellos y sus familias de momento con esa información regresamos al estudio principal en cámara de René Martínez gracias